La pregunta sobre quién es Jesús, más temprano que tarde, tendríamos que hacérnosla. Nuestra respuesta como bautizados tendría que ser la misma de Pedro. Señor, tú eres el Mesías de Dios. Cada uno responde en su corazón, ¿Quién es Jesús para ti? De la honestidad con la que nos hagamos esta pregunta, con la que nos interroguemos, y de la claridad con la que respondamos, depende en gran parte nuestra vida cristiana. Tanto la pregunta como la respuesta tienen que hacerse en un ambiente de oración. También nosotros tenemos como Jesús que acompañar los momentos importantes de nuestra vida con momentos de oración. Es decir, en una relación honesta con Dios y en una interrelación respetuosa con los demás. De este modo, la pregunta que nos hagamos sobre la identidad de Jesús no se hará con la finalidad de adquirir solamente nuevos conocimientos, tampoco de conseguir los últimos planteamientos acerca de Él, sino sobre todo y especialmente de descubrir las enseñanzas, las actitudes, las exigencias de Aquel a quien pretendemos seguir como discípulos. Nosotros pues, como discípulos, el genuino discípulo de Jesús no espera honores, no espera privilegios, prerrogativas, ni busca vanaglorias. Esto nos proporciona luz y nos libera de falsas expectativas. Muchas veces, tratando de alcanzar la felicidad, nos forjamos falsas ilusiones. Buscamos éxitos y satisfacciones vanas, intranscendentes y efímeras. Y Jesús nos dice que este camino está equivocado. Lo que conduce realmente a la felicidad es el amor auténtico, el amor oblativo, que no admite la búsqueda del simple bien individual, que rechaza el egoísmo mezquino. Únicamente en este contexto de oración, la respuesta para nosotros de quién es Jesús no sólo será correcta, sino que se asumirá como algo personal, pero también con un alcance comunitario. Pidámosle al Señor que nos conceda vivir siempre en el amor, vivir siempre en el respeto a los demás, en el respeto a su santo nombre.